¿Qué es el caso de Maderas del Orinoco? Está lo referente al caso de Maderas del Orinoco. Es un tema muy importante que no debemos dejar de lado, porque acaba de suceder recientemente, la semana pasada, que el ciudadano inspector del trabajo de Maturín decidió con lugar la solicitud de calificación de despido que la empresa Maderas del Orinoco solicitó contra más de 500 trabajadores y trabajadoras. O sea, el Ministerio del Trabajo, el Ejecutivo Nacional, acordó por vía del inspector del trabajo de Maturín el despido de 500 trabajadores y trabajadoras, así como si nada, como si nada. Y esa es una manera, señala y denuncia el Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela en el Estado de Monaga, en la persona del camarada Albert Narváez, legislador regional, ha venido denunciando que esa es una manera de hacer responsable a los trabajadores y a las trabajadoras de la crisis del sector maderero en el Estado de Monagas. Las reservas de pinos, se señala, artificiales más grandes del mundo, donde más de 20 aserraderos están paralizados, donde el sueldo que les pagan a los trabajadores y a los trabajadoras no les alcanza para pagar el transporte e ir a trabajar, pero no se les pagan salarios que les alcance para ir a trabajar, entonces se les califica por no ir a trabajar. Lo que pasa es en muchas instituciones del Estado, y es uno de los temas que estamos tratando, porque esa es una de las maneras del gobierno de desmontar el Estado venezolano, de debilitar lo que es una política neoliberal, sin hacerse responsable. No, yo no voto a nadie, usted no viene a trabajar, pero yo no le pago un salario ni siquiera que le alcance para pagar el transporte, mucho menos para comprar el mercado, para que usted coma en su casa. Entonces, esta acción contra este grupo de trabajadores la está dirigida a enmascarar lo que pasa en el sector. ¿Qué pasa en el sector? Bueno, que se están llevando la madera, la están exportando, y se cogen los reales, se cogen las divisas, se roban las divisas, no reinvierten. Y ahora quieren hacer responsables de la crisis del sector, a los trabajadores y a las trabajadoras. Nosotros exigimos del gobierno nacional una inmediata auditoría de la empresa Madera de los Linocos y de las empresas privadas que en torno a ellas vienen actuando en el sector. ¡Juicios! A quienes dirigen esa empresa. Y lo decimos así, no que si sale algo malo, los juicios lo decimos desde ya, porque está demostrado en la práctica de manera empírica que vienen actuando incorrectamente. En contra del Estado, en contra de la sociedad y en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Cárcel para los corruptos, estén donde estén. Y formular una nueva concepción de dirección con participación obrera, campesina, comunera y popular y también del Estado venezolano y también de los sectores en el capital que estén en esa área y estén dispuestos a actuar en función de los intereses nacionales. Y tengan en cuenta los intereses del pueblo y de los trabajadores y las trabajadoras. Señor Presidente de la República, señores ministros de la Economía, les instamos a actuar en correspondencia con lo que ustedes señalan de un gobierno obrero.